El empresario y excandidato a la alcaldía de Valledupar y tío del actual alcalde de esta capital, Pedro Castro Araujo, fue víctima el día de ayer de un atentado criminal. Los hechos sucedieron en una casa campo que el dirigente tiene en las afueras de esta ciudad, a escasos dos kilómetros del batallón La Popa. Según el afectado, cuando éste se encontraba en su propiedad en compañía de un empleado y sus escoltas, fueron sorprendidos por unos disparos de armas de fuego, a lo que el esquema de seguridad respondió originándose un enfrentamiento en el que Castro Araujo, gracias a la reacción de sus escoltas, logró salir ileso. Asimismo, se pudo establecer que los atacantes se movilizaban en una motocicleta. También hay que recordar que hace pocos meses, en ese mismo lugar, delincuentes habrían incinerado una maquinaria de propiedad de Castro Araujo. El día de ayer se reportó una novedad en zona rural de Valledupar, en la vía que conduce al corregimiento de la mesa, en inmediaciones de una casa campo. Aquí se pone en conocimiento a la Policía Nacional que se desplaza hasta el sitio y según la información de las personas que aquí se encontraban, una motocicleta conducida por dos sujetos desconocidos hasta el momento, llegan hasta inmediaciones del predio, realizan unos disparos con arma de juego. Aquí se encontraban presentes los escoltas de la unidad de protección que hacen parte del esquema de seguridad del señor Pedro Castro. Se contrató el estado de salud de ellos y del protegido y no presentan ninguna situación especial. Unidades policiales realizaron el acompañamiento al protegido, al esquema y se dispusieron todas las tareas de orden judicial y de inteligencia con el fin de verificar autores y los móviles que rodearon este hecho. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, porque entendemos el reto diario de cultivar y cosechar el sustento de una región. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, atención veterinaria, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agropecuario.